Gente, en este vídeo vamos a ver varias noticias, vamos a ver los episodios de tensión que ha habido estos días con el clásico y de cara a la final de la Copa del Rey, todo esto y más en este vídeo. ¡Vamos a ello! Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, concretamente con 4 noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos, a analizar la primera noticia y antes de ir a hablar qué es lo que pasó en el túnel de vestuarios vamos a ver lo último de Leo Messi que ha sorprendido a todos. El clásico no estuvo exento de polémica, si bien el árbitro Gil Manzano no se ha caracterizado por ser protagonista del partido durante los primeros minutos su actuación generó algunos roces durante la segunda parte, especialmente durante un episodio con Lionel Messi el colegiado que fue designado para reemplazar a última hora a Mateu Laoz debido a una lesión habría mantenido una actitud que habría generado el disgusto del astro argentino que no tuvo reparos en dirigirse a él para exigir un mejor trato hacia los jugadores de acuerdo con la cadena radiofónica COPE, el capitán azulgrana le dijo al árbitro árbitro habla bien, con respeto, durante una de las jugadas y su posterior decisión que ocasionó la molestia de los integrantes de la plantilla azulgrana por lo que Messi alzó el reclamo si bien Lionel Messi no se caracteriza por reclamar jugadas polémicas con mucha frecuencia específicamente aquellas al firo del reglamento según la apreciación del colegiado ha protagonizado episodios similares cuando nota que su equipo se está viendo perjudicado en el campo uno de los más conocidos ocurrió mientras vestía la camiseta de la selección de Argentina en un duelo ante Bolivia por las eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo de 2018 fue tal la molestia del jugador que incluso llegó a proferir insultos hacia el principal lo que posteriormente le valdría una suspensión por tanto chicos tuvo que ponerse serio un Lionel Messi que le exigió respeto a Gil Manzano vamos ahora sí vamos ahora sí chicos a hablar de lo que pasó en el túnel de vestuarios el enfado monumental de Piqué las quejas posteriores de Ronakuman y la molestia en general del Barcelona tras el pitido final del clásico no se quedaron en el campo de hecho según las informaciones tras el partido fue solo un calentón antes de llegar al vestuario donde los ánimos no se bajaron y los Blaugrana continuaron la disputa con Gil Manzano y su equipo arbitral por las decisiones polémicas en el choque ante el Real Madrid según ha informado desde Radio Marca la tensión y molestia del conjunto azulgrana se trasladó al túnel de vestuarios donde según fuentes del medio madrileño testigos presenciales hablan de muy malas formas de algunos jugadores del Barcelona con el árbitro del encuentro tras el partido desde Marca apuntan que las principales quejas de los Blaugrana fueron la falta de Martin Bradwhite dentro del campo que no revisaron ni en el bar además en el vestuario culé no se explicaban como Gil Manzano solo añadió 4 minutos del tiempo agregado a pesar de que él había perdido mucho tiempo cambiándose el pinganillo el medio apunta que además de los reproches llamó la atención las palabras subidas de tono de los jugadores del Barça hacia los árbitros ante esto Sergio Ramos capitán del Real Madrid visitó el vestuario azulgrana para intentar bajar los ánimos de los jugadores del Barcelona la intención del Camero era que se detuvieran los enfrentamientos para evitar más problemas además Marca también ha apuntado que ni Ramos ni el resto de jugadores de la Casa Blanca se explicaban el enfado de los Blaugrana ya que para ellos las decisiones de Gil Manzano no tuvieron trascendencia en el resultado final el Barça no debe quedarse encerrado en la derrota ante el Madrid porque puede pasarle grandes facturas en el último tramo de temporada a pesar de las polémicas decisiones o falta de valentía no quedará de otra que pasar de página animarse volver a ilusionarse y creer que se puede remontar porque es posible una oportunidad grandísima de recuperar los ánimos estará en la final de la Copa del Rey este sábado ante el Athletic Club de Bilbao una victoria ante los Leones significaría el primer título de la temporada y empujón para vivir las últimas ocho jornadas de la Liga Santander y es que chicos el Barcelona está solo a dos puntos del líder y a un punto del Real Madrid todo por decidir en la Liga vamos ahora a hablar chicos de lo que dijo Jordi Alba en los vestuarios que ha dejado a todos con la boca abierta la derrota del Barça ante el Madrid en el Clásico ha sido un golpe bajo para la conjunta azulgrana que llegaba a Valdebebas con una racha de 19 partidos sin conocer la derrota en la Liga Santander aunque los de Ronald Koeman pelearon hasta el final para llevarse un resultado positivo no fue suficiente y la pelea por el campeonato español queda mucho más apretada al Barça le faltó chispa y determinación ante el Madrid sobre todo en la primera parte del encuentro del choque salieron muchos jugadores señalados Jordi Alba entre los principales dejando un mar de dudas con respecto a la continuidad de la apuesta del dibujo del 3-5-2 y la efectividad de los laterales Blaugrana el del Hospitalet fue uno de los futbolistas que quedaron retratados en el Di Stéfano sin embargo a pesar de que tuvo su partido más flojo de lo que va de 2021 y que jugó un papel protagónico en los dos tantos del conjunto madridista Alba se volvió viral en redes sociales tras el clásico por lo que dijo en el pospartido a la llegada de la expedición azulgrana a la ciudad esportiva pensando que nadie le escuchaba el lateral izquierdo mantuvo una corta charla con su compañero Gerard Piqué en la que desveló que no está tan seguro de que el Barça pueda conseguir la Copa del Rey lo cierto es que las cámaras de Deportes 4 captaron el audio de la conversación de los dos jugadores azulgrana y lo han hecho viral Piqué le había dicho Alba tú tranquilo Jordi que esta copa la ganamos seguro vamos a lo que respondió no sé yo el central azulgrana que no entendió su respuesta o no se la terminaba de creer le preguntó ¿qué? a lo que Alba concluyó que no sé yo los jugadores del Barcelona necesitan pasar la página de inmediato como decimos y enfocarse en que el título de la Copa del Rey puede ser un bálsamo y un punto de inflexión en el tramo final de la temporada de conseguir una victoria ante el Atleti Club de Bilbao en la cartuja los culés tendrían un empujón extra para pelear en las últimas ocho jornadas de la Liga Santander si bien es cierto que ya no dependen de sí mismos y que ahora hay que confiar en un tropiezo del Real Madrid la clasificación está más abierta que nunca y será vital permanecer enfocados y cometer la menor cantidad de errores porque el doblete continúa siendo posible para los azulgrana por tanto no está seguro un Jordi Alba que tendría que estar convencido de ganar el sábado e irá por todas vamos a acabar hablando chicos de Miralem Pjanic y las brutales declaraciones de André Curi durante un tiempo el mismo André Curi fue uno de los principales responsables de fichajes del Barcelona en Sudamérica repasó en espor algunas de sus actuaciones en Can Barça y sorprendió al catalogar como una completa aberración el intercambio entre Arthur Melo y Miralem Pjanic comentó lo siguiente es una de las mayores aberraciones que yo vi nunca en la historia del fútbol es algo absurdo cambias a Arthur de 23 años que tiene una ficha de 2 millones netos por un futbolista de 31 que debe tener una ficha de 6 lamentó Curi y agregó lo siguiente es normal que Arthur no mostrara su mejor fútbol pues llegó y tuvo dos lesiones estaba desconcertado pero se centró dijo Curi antes de hablar de la vida del jugador fuera de los terrenos de juego dijo lo siguiente quería conocer la ciudad y tuvo unas compañías equivocadas después de la fiesta de Neymar habló con el club iba a convertirse en un gran jugador en la historia del club Andre Curi también defendió el fichaje de Yari Mina y dijo es el mejor central colombiano el club lo vende y a los 6 meses ficha Murillo que será el quinto mejor central colombiano si el Barça hubiera estado bien de dinero se lo habría quedado en relación a las extrañas operaciones de jugadores brasileños jóvenes como las de Robert González Mateus Pereira o Gustavo Maya Curi explicó que el Barça debería hacerlas cada vez más a menudo y dijo el Barça tiene que hacer cada vez más estas operaciones para competir con clubes estado como el PSG o el City es una forma de ganar dinero y de bloquear futbolistas que en un futuro pueden jugar en el club así concluyó un André Curi que lo dijo muy claro en el diario Sport fue una auténtica aberración el trueque entre Pjanic y Artur Melo de todas maneras nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!